San Gil con visión ciudadana seguimos cambiando la cara al municipio de San Gil las obras que dirige el arquitecto Hermes Ortiz Rodríguez junto con todo su equipo de profesionales con todas las dependencias secretarías cuatro años de una ardua gestión y aquí estamos con un testimonio que nos va a contar precisamente esa gestión como le cambió la cara a San Gil culturalmente y también en cultura ciudadana le damos la bienvenida a la directora del instituto de cultura y turismo a este espacio doctora Lida Alexandra pero bienvenida encantado de poder compartir contigo mucho para hablar mucho para compartir y que primero ante todo gracias por compartir ese espacio con nosotros gracias Felita es muy importante este espacio porque nos da la oportunidad de poder contarle al gente mucho del trabajo que hay quizá el 80% no se ve detrás de lo que hay cuando no ve los resultados de un proyecto pero es muy importante que tengamos espacios para hablar con la ciudadanía para que la gente revise realmente lo que es la ejecución de un plan de desarrollo y como meta tras meta y acción tras tras acción pues hemos ido cumpliendo lo que se propuso el arquitecto Hermes Ortiz en su plan del programa de gobierno inicialmente y luego en el plan de desarrollo de San Gil con visión ciudadana muy importante tenerlo presente así que vamos a hacer un recuento de todas las obras que han transformado culturalmente el municipio de San Gil dirigido por el instituto de cultura y turismo vamos por partes por aquí podemos hablar de muchas cosas porque se ha fortalecido San Gil como capital turística pero como destino en muchos aspectos hablemos de un tema que siempre la gente pide más eventos más eventos más actividades y cuando se pide eso siempre piensa bueno vamos a buscar el recurso si sabemos que siempre hay una limitante que son los recursos pero en esta gestión durante cuatro años se logró consolidar los eventos que ya se venían tradicionalmente pero eventos que se crearon nuevamente y que además quedaron fijados para cada mes contemos esa ese calendario cultural que tiene el municipio y que se entrega a la nueva administración en los próximos meses bueno felipe es importante recalcar y yo lo diría como se dice demográficamente bajando ese esa terminología a nuestra rendición de cuentas que es importante que nosotros tengamos en cuenta que año y medio estuvimos afectados por una pandemia y por una sensación de inestabilidad de inseguridad que no hacía posible que nosotros pudiéramos ejecutar de manera concreta como hubiéramos querido dejar ese calendario como estaba planeado inicialmente que alcanzamos a presentarlo incluso en una reunión de empresas de transporte recuerdo mucho más dos semanas quizás antes de que tuviéramos que cerrar en actividades y demás y hacer un viraje hacia el tema de la salud entonces creo que es un ese término cuando uno investigue cuando uno habla demográficamente habla de una población contada aparte entonces yo no llamaría población en este momento sino un gobierno que en estos periodos y no sólo de San Gil sino de todo el mundo vimos con tendremos que ser contados aparte porque se tuvo que administrar de una manera enfática de una manera con un gran desconocimiento para poder llegar a mostrar resultados hoy día son no lo podemos sacar del contexto y a veces nosotros pues somos muy juzgamos muy fácilmente sin tener en cuenta un contexto claro entonces ese calendario anual de eventos lo tuvimos que trabajar solamente dos mil veintidós y dos mil veintitrés por eso muchos eventos precisamente para porque habíamos detectado una necesidad de que había que desestacionalizar el producto turístico de San Gil es decir que tenemos que propender y esa debe ser una tarea de aquí en adelante empresarios de lo público para que tengamos diferentes actividades que hacer en nuestro municipio para que captemos diferentes segmentos de turistas que vengan a hacer diferentes cosas cada cada mes cada periodo y con eso logremos que todos los meses del año pues nivelemos un poquito el tema de los visitantes en el destino y por eso se pensó en un calendario anual de eventos en ese orden de ideas empezamos a crear por ejemplo el festival de bandas fiesteras que se realiza en enero que hemos realizado dos versiones que no necesariamente hablamos de desestacionalizar porque es en enero pero si en tener un ambiente en un fin de semana que está abarrotado nuestro destino gracias a dios con muchas familias en San Gil para que tengan otra cosa que hacer aparte de lo que ya nosotros tenemos un reconocimiento en el país a nivel nacional y a nivel internacional como son las actividades de aventura y de naturaleza entonces empezamos con el festival de bandas fiesteras seguimos con el tradicional festival de música colombiana andina y sacra porque es importante lo que viene que tiene una tradición hay que fortalecerlo y hay que hacer diferentes espacios nosotros no dejamos de hacer el festival los dos años de pandemia se hizo de manera virtual el segundo año fue semi presencial y luego ya pudimos volver nuevamente a tener gente en el escenario músicos en el escenario que es la vida del artista tener público y tenerse en contacto directo entonces continuamos con el festival de música colombiana andina y sacra realizamos el festival de música gospel si vamos en su tercera versión realizamos el festival de música por siempre en su tercera versión porque tratamos de ser muy incluyentes es decir no solamente fortalecimos obviamente lo que fue en el apoyo y en mostrar la gran capacidad y el gran talento en lo que tiene que ver con música colombiana andina que eso no tiene discusiones maravilloso el talento que hay aquí en san jil en donde van y arrasan con premios en donde se presentan en diferentes festivales a nivel nacional pero también quisimos abrir una vitrina donde otras áreas de la música otros músicos otros artistas pudieran también tener un escenario para presentarse para hacerse visibles para mostrarse para que tengan la posibilidad de tener contratos de que los lleven a diferentes escenarios entonces estuvo el festival de música por siempre tuvimos el primer festival de las tradiciones campesinas con unos resultados maravillosos porque faltaba incluir precisamente la gente en la ruralidad con eventos allá no traernos acá sino llegar a donde está nuestra hermosa gente del campo de san jil es muy importante porque siempre tradicionalmente los eventos son en la ciudad o en el municipio en esta ocasión se pensó en su primera versión este año en dos veredas fue realizar la fiesta en la vereda y reunir a los habitantes de la vereda y de ahí sale un producto muy interesante que hablaremos más adelante hablaremos más adelante ese producto felipe y escogimos porque ir a la ventana y porque escogieron esa zona y no otra y esa zona tiene una condición muy importante que yo admiro muchísimo a esas familias que han luchado bastante porque su tierra no pierda valor y por continuar cultivándola y es una gente maravillosa la que saludo especialmente que son es una zona en donde pues sabemos que está en lo que es la recolección de las basuras donde llegan allá una disposición final y es importante que las tuviéramos en cuenta por eso porque han sufrido por las vías porque han sufrido bala variante también por esa zona y aquí han sido familias muy afectadas por eso queríamos llegar primero allá hablar de gastronomía hablar de las historias de la vereda que es lo que vamos a ver plasmado en lo que tú decías con el resultado que tenemos que es bastante importante también que la gente tiene que ver tiene que valorar entonces el festival de las tradiciones campesinas tuvimos concursos de fotografía con los jóvenes haciendo una dinámica en fotografía hermosísima tuvimos el concurso nacional de bandas con participación este año de más de 16 agrupaciones con presencia de 6 departamentos con gente que viajó más de 14 horas por tierra para llegar aquí a presentarse con una riqueza folclórica con una riqueza también moderna porque hubo mucho mucha danza urbana y es una posibilidad para nosotros seguir trabajando en un festival importantísimo que tiene que ver con la danza donde hay también gran talento aquí en nuestro territorio igualmente continuamos haciendo con gran gran resultado también a nivel del orden nacional el festival el guane de oro guane de oro que es patrimonio nacional y entonces seguimos apoyando fuertemente no paramos tampoco con la con el guane de oro se hizo en subversiones en virtuales pero volvimos con fuerza para presentar el guane de oro aquí con una un despliegue de talento de cundinamarca de boyacá de santander hermosísimo y bueno son festivales que efectivamente en el festival último que fue maravilloso donde vimos un paso importante que vamos ahorita a mostrarlo también en las ferias de san gil en la versión ahorita el 2023 que fue el festival de la hormiga culona en donde abrimos un campo de la gastronomía importantísimo donde vimos en vivo y la gente disfrutó y olió a culonas ese parque todo el día que fue maravilloso también que tenemos otro resultado también muy importante que hablaremos más adelante con el festival de la hormiga culona real fue una experiencia maravilloso en el mes de mayo se realizó el primer festival que se pedía la gente conocer más a la hormiga culona y ustedes lo lideraron un evento maravilloso tuvimos los cataculonas los fogones artesanía todo alrededor de un símbolo que es la hormiga para santander especialmente para sentir así es además felipe tuvimos la primera feria aeronáutica también en abril importantísima donde se quiso mostrar toda una inversión que se ha hecho del orden del departamento y también de la alcaldía de san gil para tener nuestro aeropuerto como lo tenemos hoy día entonces creo que fue una serie importantísima no solamente de recursos sino de que la gente se reconozca porque si nosotros miramos el espacio en el que les hablamos de estos festivales pues tenemos diferentes sectores y áreas de la cultura que han sido tenidos en cuenta y que se han podido hacer visibles dentro de un espacio de una administración que tenía el mandato de ser precisamente con visión ciudadana entonces eso corresponde precisamente al apellido que tuvo esta administración para construir desde la gente y con la gente y eso hay que reconocerlo no pudimos llegar como quisiéramos por tiempos como hablamos inicialmente cuando hicimos la introducción del programa pero si tratamos de ser lo más influyentes posibles y de dejar un legado para que pueda seguir la gente teniendo precisamente el objetivo de desestacionalizar el producto y que el destino sea un destino para llegar en cualquier momento que hay una actividad importante para que la gente disfrute muy importante así pues en esta administración se entregan casi que seis eventos nuevos en la programación cultural del año lo decíamos el festival de la hormiga culona el festival aeronáutico también teníamos el tema de la música por siempre el festival de música por siempre tenemos también las bandas fiesteras las bandas fiesteras danzas concurso de danzas el concurso de fotografía concurso de fotografía y apoyando los que ya venían como es el tema del guane de oro el festival de música colombiana andina y sacra lo que teníamos ahí en el cronograma una versión y que aquí ya vamos en la tercera versión entonces creo que fue una apertura supremamente interesante en el patrimonio inmaterial material y amén de de que se dio una continuidad y se crearon cuatro escuelas nuevas dentro de la escuela de emprendimiento artes y oficios igual hay hay dolores que uno con los que uno queda que más que fue el tiempo el que no nos el que no nos dejó pero se continuó fortaleciendo la escuela de artes los profesores y fue uno de los pocos municipios que le mantuvo en época de pandemia todos los contratos a las personas muy importante decirlo porque durante pandemia todo el mundo una de las áreas más afectadas fue el área artístico y cultural y acá en el municipio los profesores como lo dice la directora de turismo y de turismo se mantuvo los contratos a los profesores todos los profesores se mantuvieron su contratación todo el personal del parque el gallinidad se mantuvo a pesar de que el parque estuvo cerrado siete meses todas las personas estuvieron trabajando es supremamente importante mencionarlo siendo los más afectados los primeros en cerrar los últimos en abrir y una admiración total a los empresarios que estuvieron también con mucha fuerza y con mucha templanza enfrentando una situación tan complicada y a la que no nos habíamos visto ni ni siquiera nos imaginábamos en la peor película de terror que fuéramos a llegar en estas condiciones pero si podemos decir hoy hoy que tenemos unos resultados importantes de mostrar que en el tema de la escuela emprendimiento artes y oficios hay tareas por hacer bastante grandes la gente en la gestión cultural la pide y hay que hacer lo que es la formalización de la escuela hay un paso importante que se da por una gestión que se hizo para que algunos artistas pudieran obtener su título fuera homologado ellos están haciendo una inversión importante del municipio desde el departamento también tuvieron un apoyo económico pero hay que formalizar la escuela hay que ir y decir este es el pay de la escuela hay que tengo que nosotros hicimos unos avances importantes a pesar de que hubo alguna resistencia para esto pero es importante tener en cuenta que hay que hacerlo tenemos que llegar a cómo está la ema en bucaramanga y se hizo un fortalecimiento de lo que ya teníamos pero también se hizo la creación de nuevas áreas en el arte de la escultura por ejemplo de una escuela de escultura buenísima de la gente está supremamente contenta tenemos percusión tenemos este acordeón tenemos acordeón tenemos percusión tenemos fortalecida el área de la danza el área de la danza que es supremamente importante donde hemos hecho presencia en diferentes aspectos y así como iniciación musical coro la banda sinfónica bueno y muchos presentos a pesar de todas las dificultades infraestructura y de todo lo que puede presentarse con el tema de la pandemia de seguir formando niños niñas jóvenes adultos mayores y bueno todo lo que podemos hacer desde la sala aquí hemos hecho un repaso le entregamos a la nueva administración de unos meses y concluimos aquí en convicción ciudadana desde el instituto de cultura y turismo con nuevos eventos ya lo mencionamos y además el evento para las para las zonas del campo del festival de las tradiciones campesinas hablábamos hace unos segundos de la de la escuela de artes y oficios del municipio de sanjil con sus cursos con sus formaciones para todos los jóvenes y niños y además nuevas escuelas para quien las que quieran formarse hagan parte de este no felipe con una insistencia y discúlpame que te interrumpa con una presencia supremamente importante que no había tampoco que es una extensión y esa extensión que quiere decir que estamos haciendo presencia en los colegios del municipio que estamos haciendo presencia en algunas veredas en algunas juntas de acción comunal también y entonces es supremamente importante porque la situación que nosotros vivimos en cuanto a infraestructura no paró la labor se hizo una gestión bastante buena para que pudiéramos tener presencia en los colegios es es fundamental y ha sido fundamental la presencia de los profesores de artes del instituto y de la administración de sanjil con visión ciudadana más o menos 500 jóvenes reciben niños reciben la educación por parte de la escuela de artes mal contados esos serían los que con los que tenemos directamente los cursos en los colegios pues ese impacto aumenta bastante concluimos esta primera parte especial el programa hoy con la directora del instituto de cultura y turismo hablando de patrimonio inmaterial con un evento cada mes durante la programación cultural del año que se entrega y que finaliza esta esta administración de sanjil con visión ciudadana y también comentarles el beneficio para 500 estudiantes directos de la escuela de artes pero además indirectos con la extensión lúdica de la biblioteca luis roncáncio continuaremos en otro especial para hablar del patrimonio material las obras que entrega desde la parte cultural y artística del instituto al municipio de sanjil muchas gracias y